La rosa blanca Cultivo la rosa blanca Cantivo la rosa blanca ¡Gracias! ¡Gracias! En 1869, la bandera de España ya no dominaba ni con mucho el fabuloso imperio de Carlos V y Felipe II, en el cual no se ponía el sol, pero seguía flotando en lo alto del viejo castillo del Morro, frente a La Habana. La guerra de independencia de Cuba, seguramente la más larga y devastadora que haya sufrido ningún pueblo de América, duró 30 años. Treinta años entre latidos de angustia y esperanza que culminaron en el triunfo de la causa insurgente. José Martí era casi un niño cuando se inició la contienda. Su primer drama fue ser hijo de español y de española, y siéndolo, enfrentarse al poderío de España de la que él mismo era carne y alma vivas. Un relámpago anunció la tempestad. El eco del grito de independencia, proclamado en una provincia de Oriente por un grupo de patriotas, revibró con el estremecimiento de un trueno. Cuba consagra estos momentos de vocación a todos los pueblos de América y a España, en cuya noble sangre fue concebida la gloria de José Martí. En La Habana, capital de la isla, el pueblo manifestaba su rebeldía en toda oportunidad que se le presentaba. Y una noche del mes de enero de 1869, en el Teatro Villanueva, durante una función de bufos... No bebas más, Matías. Siempre estás borracho y ten cuidado con lo que dices, eh. Mira que la situación está muy difícil y me cierran el teatro. Ten cuidado, chico. Yo sé cumplir con mi deber. Con tu deber. Además, siempre estás borracho. ¿No te da vergüenza salir así a cena? Con ese gobierno no se puede estar en otra forma. Bueno, bueno, bueno. Ten cuidado con lo que dices, eh. No vayas a decir esa frase. Mira que me cierran el teatro y me mandan a las canteras. Ten cuidado, chico. Ten cuidado. Bravo, chico. Bravo, así me gusta. Puntuales con ingleses los sábados. Magnífico. Pero le puedo decir una cosa, eh. Que no tiene vergüenza. Ni mucha, ni poca, ni ninguna. El que no grite conmigo. Viva la tierra que produce la caña. Vivo el humanibre. Vivo Sérpedes. ¡Gracias! 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 He rogado como un mendigo y he movido todas las fuerzas del cielo y de la tierra para salir del más infeliz rincón de Cuba mientras tú andabas entre los revoltosos que pelean contra el gobierno. ¡Que luego cualquier otro haya él y con su pan se lo coma! ¡Cualquier otro menos tú! Lo siento, padre. Yo sé perfectamente lo que significa para usted su posición oficial. Se trata de nuestro pan, ¿entiendes? De nuestro techo. De que tú y tus hermanas se eduquen para que no se queden brutos y llegara a ser algo en la vida. Posición oficial. Nunca la he tenido. Y no creas que me siento satisfecho de ser un simple celador. Pero sí me siento orgulloso de ser un celador honrado que siempre ha sabido cumplir con su deber. Por supuesto, padre. Esa fue la primera lección que aprendí de usted. Y estoy orgulloso de haberla aprendido. Y a pesar de todo eso lo he pagado yo con años enteros de cesantía. Años en que faltó en la casa hasta lo más indispensable. Y hoy que lo espero todo de ti para que llegues a ser un hombre que cuide de tu madre y de tus hermanas cuando yo falte, me vienes a amargar la vida con tus locuras y con tus políticas. Usted, padre, me enseñó también que por sobre cualquiera otra consideración está el deber. ¡Tu deber es nuestra patria! ¡Tu familia! ¡Tú mismo! Mariano, si algún hijo ha cumplido siempre con los suyos, ese hijo es Pepe. Todo lo que gana en la oficina del señor Madame es íntegramente para la casa. La culpa de todo la tienes tú por haberme ocultado las actividades de nuestro hijo. Nunca me imaginé que unas simples ideas de muchacho pudieran convertirse en un peligro para él. Hasta ahora me entero de que el señorito llegaba a casa a la medianoche y tú a mis espaldas esperabas tranquilamente como si viniera del teatro. Venía del teatro, efectivamente. Es decir, muchas veces me hablaba de la obra que había visto, de los artistas... ¡Ay, revuelta en Cuba, mujer! ¿Quieres entender de una vez por todas que el gobierno está resuelto a ahogarla en sangre y que las prisiones están llenas de alborotadores? Tu padre tiene razón, hijo. Después de todo no cambiarás tú el curso de las cosas. Piensa que tienes otros fines y que pronto serás bachiller y luego abogado o médico o lo que tú quieras. O nada, según el camino que llevas. Supongo que estarás enterado que prendieron a tu maestro vendible. Sí, padre. Él es el que os enga a tus hoyos metió en esta estúpida aventura. Usted le conoce y sabe perfectamente cuánto le debemos yo y otros muchos. Si algo me lanzó fue a pensar y a ser hombre. ¿No era eso lo que usted quería? ¿Quieres decirme por qué entonces está preso? Por creer en la libertad de Cuba. Como tú y tus amigos. Y como tantos otros miles de cubanos. Y que se vaya todo lo demás al demonio. Aunque tú y los tuyos tengan que pagar por lo que no te va ni te viene. Padre. Le ruego que me perdone. Pero si algo me va y me viene y me importa más que mi vida, es eso precisamente. Nosotros los cubanos no queremos seguir siendo esclavos de España. Me lo dijo Pepe. ¿Verdad, Pepe? Es tu opinión a ti. ¿Quién eres tú para disparatar lo que no entiendes? ¡Vamos al colegio! ¡Vamos todos al colegio! ¡Vamos! Déjanos solos, señor. Tengo que hablar con Pepe. No olvides que es tu hijo. He dicho que nos dejes solos. Acaban de entregarme esto en la capitanía del puerto. ¿Lo reconoces? Es mío desde el principio hasta el fin. En Cuba hay ahora libertad de prensa. Lo has lanzado a la calle a mis espaldas apuñaleándome como un traidor. Como un traidor, no. Ahí está mi nombre. Y no se dice en él nada que pueda usted considerar como una traición. En resumidas cuentas, te has enfrentado al gobierno y te has comprometido gravemente. Aún es tiempo de que demuestres a la autoridad que nada tienes que ver con los que la combaten. Si autoridad e injusticia son una misma cosa, las combatiré mientras viva. ¿Pero no acabas de comprender que te llamas Martí y que eres hijo de un senador que lleva el uniforme de España? Tan lo entiendo, padre. Que si alguna vez tuve que desgarrarme el corazón para contrariarlo a usted y a lo que usted representa, esa vez es esta. Tú harás lo que yo ordene. Nada me haría sentir más su falta de razón. Ni nada me haría sentir más desgraciado. Pero yo le juro a usted que ningún extremo me hará faltar a mi destino. No. Nunca debiste haber venido aquí, ten. Mi padre me abofeteó. Me sentí tan humillado que tuve ganas de matarme. Y lo vine a buscar a usted, maestro. Te hago ofendido. ¿Y qué? ¿Qué querías que hiciera? Don Mariano es un senador de España. ¿Con qué ojos quieres que te mire un español, aunque ese español sea tu padre? Pero ándame y te dile perdón. Un padre es un padre y te debes a él. Antes que a él me llevo a Cuba. De usted lo he aprendido, maestro. Están asesinando a nuestros hermanos en la manicua. Entonces, ¿por qué hablas de matarte? Eso es débil. El hombre tiene que vivir y sufrir y luchar hasta vencer. Esa sangre es necesaria. Las grandes causas se inician con ideas. Y solo con el dolor de la sangre se conquista. Y para que esa sangre no sea en vano, hay que aprender a tener paciencia. Así nos lleve toda una vida. Y si esa vida, nuestra vida no fuera suficiente, habrá otras vidas mientras esta tierra siga dando cubanos que piensen y sientan como nosotros. Se acabaron diez minutos. Señora Mendive, siempre estaremos a sus órdenes para lo que a usted se le ofrezca. Considéreme también a sus órdenes, doña Micaela. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Pero tengo tanto temor por la vida de Rafael. El gobernador me dio a entender que se haría un escarmiento ejemplar en mi marido. Nunca se atrevería. Si así fuera, yo le juro a usted que vengaré al maestro Mendive, doña Micaela. Columbre a la derecha. ¡Columbre a la derecha! ¡Columbre a la derecha! ¡Columbre a la derecha! ¡Columbre a la izquierda! Carlos de Castro. Ya me extrañaba no verlos a los tres minutos. Era uno de los discípulos del maestro Mendive. Daría cualquier cosa por no haber visto a un amigo convertido en traidor. ¿Qué haces aquí estas horas? No podía dormir. Vi luz en tu cuarto y me atreví a llamarte. Yo tampoco he podido pegar los ojos. ¿Por nuestro amigo Carlos de Castro? Precisamente. Nunca creí que un compañero nuestro fuese capaz de una traición hacia Cuba. Traición a Cuba, no. Los hombres tienen todo el derecho de pensar libremente. O no son hombres libres. Y si él escogió España, sangre española tiene. Lo que sí ha sido una traición es que haya estado con nosotros compartiendo nuestra amistad. Haciéndonos creer que sentía y pensaba como tú y yo para que en el último momento cambiara de casaca. Ha traicionado nuestras ideas y nuestra amistad. Pues para mí es un traidor a Cuba. Y esta misma noche le voy a escribir una carta pidiéndole cuenta por su conducta. No tienes que molestarte. Ya la he escrito. Señor Carlos de Castro. Compañero. ¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos que un discípulo del Señor, Rafael María de Mendive, no ha de dejar sin contestación esta carta. José Martín. Lo mismo que lo hubiese dicho yo. Déjame. Yo también quiero firmar. Y a ver con qué cara nos contesta. Y a ver con qué cara nos contesta. ¿Pueden la existencia del delito de sospecha de incidencia por parte de los jóvenes Fermín Valdés Domínguez y José Martí Pérez? ¿Tenéis algo que declarar? Sí, señor presidente. Yo escribí esa carta y reclamo la responsabilidad del delito que señala su señoría. Protesto, señor presidente. Yo soy el autor de esa carta. Y desde la primera palabra hasta las firmas son de mi puño y letra. La gravedad del delito de que se os acusa es tal, y debéis entenderlo tan claramente como que el más responsable de vosotros incurrirá en la última pena. La fiscalía os excita a que aclaréis quién de los dos es el más responsable. Yo soy el único responsable y pido a su señoría que considere cerrada la causa. Tal vez un pequeño detalle constituya la prueba más evidente de la responsabilidad que busca el tribunal. La tinta con que fue escrita la carta está en mi casa. Pueden comprobarlo. Puesto que un malentendido sentimiento de amistad impide establecer la responsabilidad del delito, procede la sentencia contra los dos por igual. Si al más vil de los criminales no se le sentencia sino tras la debida comprobación del crimen, a un inocente habrá de sentenciársele porque su generosidad y bondad lo llevan a tratar de salvar al compañero acusándose de lo que no cometió. Por eso se trata de algo más importante, muchísimo más fundamental que una carta. Se trata nada menos que de España a la que el tribunal representa y de su actitud ante la ansia de libertad de los cubanos. España tampoco podrá ser libre mientras tenga en la frente manchas de sangre. Se ha vestido de harapos y los harapos se han mezclado con la carne y consume los días extendiendo las manos para cubrirse con ellos. Desnudadla en nombre de la compasión y la justicia. Arrancadle sus girones aunque le hagáis daño. Si no queréis que la miseria de los vestidos y que el corazón y los gusanos se lo roban y la muerte de la deshonra os venga detrás. Si España no rompe los hierros... ¡Síntese! ¿Cómo se atreve a hablar así de España? España está muy por encima de sus torpes juicios. Tanta desvergüenza reclaba un escarmiento ejemplar. La fiscalía exige la máxima pena para el infidente. Si lo que se proponía era condenarse a sí mismo, lo logró usted con creces. Esperamos el fallo de su señoría. El tribunal de guerra que me honra en presidir condena a Fermín Valdés Domínguez por el delito de sospechoso de incidencia a seis meses de arresto mayor. Y a José Martí Pérez por delito en el grado de tentativa y de hecho contra la integridad nacional a seis años de trabajos forzados. Y a José Martí Pérez. Estaba en so caribe Juan Valdés. Estaba en so condenado. Estaba en so-cár-os, está va bien. Estaba en so-cár. Estaba en so-cár. Estaba en fe... Estaba en so-c Libert desarrollo o tenga político, mucha fr Bottom cosa. Esa es. Estaba en so-cárgados con polvo Lagos. ¡Gracias! 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 ¿Crees que le servirá? Estará de buen tamaño así. ¡Gracias! ¿Qué pasa usted, señor Martí? El portero me informó que estuvo usted esperando toda la noche. Sí. Se trata de mi hijo, señor Sardá. Si lo sé, llame a hablar a los amigos. Usted es mi último recurso, señor Sardá. Por eso me ha atrevido a molestarlo. Seis años de trabajos forzados. Todavía no cumple uno y no creo que resista un mes más. No hay peor estulticia que la de los gobiernos, amigo. Solo a hombres sin visión se les pudo ocurrir convertir la cantera en el infierno que es. Y como si fuera poco, anda a demandar allá los reos políticos, como el hijo de usted. Mi hijo no es un reo político, señor Sardá. Mi hijo es un estudiante, nada más. Ya sé que a sus años hace versos como un gran poeta y que solo le importan los sueños que leen los libros. Tal vez los únicos que cuentan en la realidad. Sálvemelo, señor Sardá. Su madre y yo le viviremos eternamente agradecidos. O sea, usted que no depende directamente de mí. Pero ya veremos qué se puede hacer por el muchacho. Le prometo hablarle a él y ya me ocuparé del asunto. Bueno, hasta luego, señor Martí. Dios le bendiga, señor Sardá. Dios le bendiga. Y en consecuencia, y por gracia que se ha servido conceder el excelentísimo señor Capitán General, será usted trasladado a Isla de Pinos, mientras se corren los trámites para su deportación a España. El adolescente marcha al destierro. El sufrimiento físico, su dolor de alma y de patria, han acelerado el curso de su existencia. Del otro lado del mar, el niño se encontrará con el hombre que iba creciendo dentro de él. El hombre prematuramente maduro por la experiencia, la maldad y la tristeza del mundo. La cadena. Tiene encadenada mi madre. La azotan. La siguen azotando. En el suelo. Entre la cal. Déjeme sacar su llanto, madre. Beso sus llagas. Sus espaldas desgarradas por la furia de los verdugos. Su sangre bendita, de la que yo nací. La cadena. La cadena. La cantera. La están asesinando. Ya no puede más. Madre. 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 ¿Será posible que le hayan hecho todo eso a una madre? No se refiere propiamente a su madre. Se refiere a su patria, que sangra. Pobre muchacho. ¿Qué cosas hacen? Y lo peor del caso es que esa herida que le produjeron las cadenas no se amará nunca. No se refiere a su patria, 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 no se refiere a De confirmarse los rumores que corren, nada extraño sería que se proclamase la República Española, Pepe. Y si hay república en España, la nuestra será reconocida. Tendrían que reconocerla. Han muerto muchos y han luchado muchos más. Y mueren tanto los hijos de la península como los hijos de nuestra patria. La República Española no podría consentir que los españoles siguiesen muriendo por combatir a otros republicanos. ¿Cómo habría de negar a la República Española Cuba su derecho a ser libre, que es el mismo que ella usaría para hacerlo? ¿Cómo habría de negarse a sí misma la República? ¿Cómo habría de disponer de la suerte de un pueblo, imponiéndole una vida en la que no entrase su completa y libre y evidentísima voluntad? Si se proclamara la República aquí, nuestra causa habrá triunfado. Salud, Pepe. A mí no me vengas con tonterías y con nuevas ideas que no sirven para nada. Aquí hemos tenido rey desde que... ...y mucho antes de que don Felipe hiciera el escorial. Además, yo me llamo Gumercito Salvatierra y Barajas. Y siempre me he llamado así. Y al que quiera quitarme el nombre, le doy una torta que lo reviento. Y al que quiera tocarme al rey, me sobran dos puños para meterle la razón dentro del cráneo. ¡Qué rey ni que antigüayas! Y en estos tiempos, yo a don Felipe lo quiero y lo respeto, porque fue un tío con toda la barba que armó la de San Quintín y dejó fritos a los franceses. Ahora, como tío listo y bragado que fue, santo y bueno. Pero nada más. Que si viviera, no solo sería republicano, sino que yo, Antonio Bravo y Domínguez, votaría por él para presidente de la República. Don Felipe Republicano. Primero protestante. Lo que pasa es que tú eres un retrógrado. No sé lo que estáis discutiendo, pero desde luego me opongo. ¿Con qué te opones, eh? Pues vas aquí a oponerte, chalao. ¿A dónde vas? Ayudarle. ¿A quién? Al republicano. Déjalos. Siéntate. ¿Con qué te opones, eh? Sí me opongo. Pues muere la oposición. Y viva la república. ¡Viva la república! ¡Viva la música! ¡Sí, señor! ¡La petición de España! ¡Reaccionario más que reaccionario! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Señor, usted que tiene cara inteligente! ¡Viva la República! ¡No como este imbécil! ¡Eo! ¡Imbécil! ¡Reaccionario! ¡Viva la República! ¡Viva! ¿Y esa banderita de dónde diablos es? De la República de Cuba. ¡De Cuba libre! ¿De Cuba libre, eh? Cuba pertenece a España. Y República o no República lo que es de España seguirá siendo de España mientras exista el sol. ¡Y va para largo! ¡Usted no sabe lo que está diciendo! ¡¿Cómo no lo voy a saber si soy español y soy del partido? ¡El partido! ¡Venga! 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 No hagas caso de tonterías, Pepe. Lo que dijo ese no es el sentir de todos. Tú mismo lo dijiste. La República de España tendrá que reconocer a la nuestra. Ya lo verás. La República Española no reconoce las pretensiones de la isla de Cuba. Convencido de que por el momento no hay nada que hacer, Martín marcha con sus amigos a Zaragoza, en cuya universidad se gradúa de abogado. ¡Adelante! Aquí tenéis la otra botella que pedisteis. Gracias, papita. Vaya sorpresa, Pepe. Casi nunca bebéis. Ya habéis bebido un poquitín más de la cuenta, ¿eh? Claro que esto lo amerita, ¿verdad? Con permiso, Pepe. Ah, Pepito. Se me olvidaba decirte que te ha llegado una carta de México. No te la iba a entregar. Pensé romperla. Porque se ve que es letra de mujer. Pero no me atreví. Es letra de mi madre. Y siéntese, están en México y me esperan. Cuán duramente los ha tratado la vida. México, México, México. Los acercaste por mar, luego fuiste colonia, de España te conquistaron, pero nunca te quitaron tu cielo primaveral. Los volcanes de nieve te están vigilando, y tu embrenes el águila en un montal. Vale, hijo. ¿Quién? La que tú más querías. Anita. Vamos, padre. Perdona, es don Manuel Mercado, nuestro mejor amigo. Ha tenido la gentileza de acompañarme. Manuel Mercado, su servidor. José Martí a sus órdenes. Su padre me ha hablado tanto de usted, José, que quise ser el primer mexicano en darle la bienvenida en mi padre. Estamos ansiosos por venir ya. Sabíamos que ya no venían. Doctor en derecho. Tu diploma de abogado. Tenemos que mandarle poner un marco, Mariano. Mi ilusión al recibirme era ejercer mi profesión cuanto antes, para poder ayudarles. Para que ya nunca tengan que trabajar como trabajan. Al principio no va a ser fácil. Tendré que entrar en algún bufete, tendré que relacionarme, pero entre tanto, tal vez pueda colaborar en alguna revista. Hacer periodismo. No sé. Seguramente, José. Yo me encargo de eso, si usted me lo permite. Tengo alguna influencia en el periodismo. Además, hablaré con el coronel Villada, amigo del presidente Lerdo de Tejada y director de la revista Universal. Creo que todo se arreglará de manera satisfactoria y tendré ocasión de presentarlo con periodistas y alguna que otra figura de la intelectualidad de México. Muchas gracias, señor Mercado. Gracias, señor Mercado. No sabe qué gusto me ha dado pensar que se nos queda usted en México, señor Martí. Ya habrá usted advertido que el país es un poco brusco, sobre todo viniendo usted de Europa. Pero ya verá con qué cariño se le entrega. Se me ha entregado ya Rosario. Prueba de ello es que estoy aquí en su casa, en la casa de la musa de los más grandes mexicanos. Qué orgullo para mí estar junto a Ignacio Ramírez, Altavirano, Guillermo Prieto, Justo Sierra, Juan de Dios Pesa, Manuel Flores y Mercado. Que desde que llegué es como el hermano de mi alma. Ojalá yo tuviera una patria para poder corresponder a tanto como me ha dado México. Comprendo perfectamente con cuánta razón sufre usted, señor Martí. Es inconcebible que en pleno siglo XIX haya girones de América dominados todavía por Europa. Yo diría que es usted demasiado joven para desalentarse. Tiene usted toda la vida por delante, hijo. Señor Martí, sírvale de ejemplo amoroso lo que México ha sufrido. Recuerde usted que una vez consumada nuestra independencia, trataron de arrancarnosla dos imperios y dos intervenciones extranjeras. Y sin embargo, la república está consolidada. El destino de América está en marcha. Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas. Por lo visto te has empeñado en matarte trabajando. Vas a dejar inmediatamente esos papeles y vienes conmigo. No puedo, Manuel. Tengo que acabar mi artículo. Levántate, te digo, déjate de artículos. Son ya las doce de la noche. Por favor, Manuel, date cuenta de que es el pan de mi casa. Perdóname, Pepe, pero has dejado plantado varias veces al señor Sayas Bazán. Y recuerda que hoy nos ha invitado a su fiesta. Es un baile con trajes de crinolina y todas las muchachas vestirán así. Levántate. No, pero es que fíjate tú que todas las chicas han revuelto las maletas de sus abuelitas y van a lucir preciosas. Tenemos que ir de todas maneras. Bueno, si no hay otro remedio, vamos. Vamos. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Qué encantadora mujer! La más hermosa de toda la fiesta. ¿Quién es, señor señor Bazán? La quiere usted conocer. Carmen. Quiero presentarte al señor don José Martí, nuestro compatriota de quien tanto has oído hablar. Mi hija Carmen. Mucho gusto, señor Martí. Teníamos tantos deseos de que estuviera en esta su casa. Es usted muy gentil, señorita. Pero soy yo el que ha perdido por no haber venido antes. Señor Sayas Bazán, abusando de su hospitalidad, me permitirió ser el atrevimiento de bailar con la señorita su hija. Será un honor para nosotros, señor Martí. Muchísimas gracias, señor. Martí. Hombre, efectivamente, me ha matado usted otra vez al rey. Eso es lo que un día tengo que hacer. Deje usted de tonterías y déme el desquite. Ningún desquite, papá. Desde hace dos meses que Pepe viene a esta casa. Lo tienes acaparado con tu dichoso ajedrez. Y además tú sabes muy bien que Pepe viene a verme a mí. ¿Verdad, Pepe? Sobre todo hoy que tenemos que hablar muy en serio. ¿Sí? Con tu permiso, papá. Espérame. Espérame, ¿por qué? Porque tengo que irme. El gobierno de Lerdo ha caído y con entrada del general Díaz en la capital. Mi situación es insostenible. ¿Y nuestra boda? De eso precisamente he venido a hablarte. Porque antes de marcharme necesito saber si consideras en pie nuestro compromiso. Te quiero. Y quiero que seas mi esposa. Papá. Pepe me ha pedido como esposa. Y solo nos falta el consentimiento de usted. ¿Desde cuándo una hija le pide el consentimiento a su padre a sabiendas de que semejante compromiso le es ingrato? Perdóneme, padre. Pero lo quiero. Y le pido que reconsidere su actitud. Usted siempre ha sido bueno conmigo. Ha tratado de hacerme feliz. Él es toda mi felicidad. Compréndalo usted y no me niegue su bendición. Se lo pido en nombre de la memoria de mamá. Respetando como respeto al señor Martí. Tú sabes muy bien que no está en condiciones de casarse contigo. Si eso es lo que le preocupa a usted. Tenga por seguro que Pepe se labrará un brillante por venir. Ahora se va de México. Me ha pedido que lo espere. ¿Y a dónde se va usted, señor Martí? A Guatemala, señor Sayasdazán. ¿A Guatemala? Sí, Carvita. Invitado por el gobierno. Pero regresaré por ti. Te empeño mi palabra. Que a usted también, señor Sayasdazán. ¿Se da usted cuenta, señor Martí, de lo que significa empeñar la palabra entre caballeros? La he honrado siempre. Aún al precio de mi vida. Y hoy, porque usted me la reclama, la comprometo doblemente. Con permiso. Pepe. La que va a ser mi esposa. Ya empezó a sufrir. Perdone usted que insista, señor director, pero es que poco falta para que el señor Martí se convierta en el único maestro de toda Guatemala. No discutimos sus méritos, señor Izaguirre, pero es que los más viejos y ameritados catedráticos se sienten postergados. Yo diría que un maestro, sea quien sea, a quien por su capacidad excepcional le encomiendan una misión tan útil para Guatemala, debe gozar del cariño y el reconocimiento de sus compañeros. Cada una de las derrotas de Don Quijote desprende una luz celeste que vale por todas las victorias. Y el corazón nos da un vuelco al verle erguirse otra y otra vez con el ideal más crecido mientras más se lo golpea. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. En cambio, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Patria donde no aliente un soplo de Don Quijote no es patria. Yo lo siento latir en Guatemala, bajo este azul cielo prodigioso a donde he venido a ahogar mi dolor por no estar luchando en los campos de mi patria, en los consuelos de un trabajo honrado y en las preparaciones para un combate vigoroso. Aquí, en el corazón de mi madre América, en donde la hermosura besa en la mejilla cada mujer que nace, Don Quijote libra una nueva y augusta batalla. Diré con mi palabra agradecida porque es justo cuánto es bella y notable y fraternal y próspera la tierra guatemalteca donde el trabajo es hábito, naturaleza la virtud, tradición el cariño, hermosa la mujer y bueno el hombre. ¡Qué felicidad de oírlo, maestro Martí! ¿Y con cuánta razón le llaman a usted el doctor Torrente? ¿Por qué me llama usted así? Así le han puesto a los maestros, ¿será porque sabe más que Cicerón? Nada más tengo que decir. ¡Dese aloja en el salón! ¡Pronto! Señor director, yo sé que soy el más tonto de la escuela, pero le ruego que me excuse, pero es necesario que sepa algo que acaba de ocurrir por mi culpa. Mire, Patojo, primero se anuncia uno para pasar y se quita el sombrero. Sí, señor director. Vamos a ver de qué se trata. Del maestro Martí, señor director. Habló como nunca y todos le aplaudimos. Y yo le dije que con razón le llamaban el doctor Torrente. ¿Y te parece bonito eso? Le juro a usted que yo le dije sin propósito de defenderlo, pero él es... le digo... ya no puedo hablar de él. ¿Y qué más? Iba tan enojado que yo creo que se fue hasta de Guatemala. ¡Qué bien! ¿A dónde se propone usted pasar el sábado y el domingo, Pepe? No solamente sábado y domingo, señor Izaguirre. Me voy definitivamente de Guatemala. Déjese de cuentos y tómelo con humor. Sonría cuando lo llamen doctor Torrente. Se trata de algo mucho más delicado, señor Izaguirre. Estoy confuso y me siento un naufragar entre lo que constituye el objeto mismo de mi vida y los conflictos que por debilidad o cariño dejé crecer y me cercan y me ahogan. Alégrese usted de las ternuras que ha sabido despertar en Guatemala. Todos lo quieren y lo respetan, desde el presidente de la república hasta el último estudiante. Créame que preferiría morir a emplear mal ese caudal de corazón que se me ha confiado. Vivir es florecer, Pepe. Y usted ha florecido tan espléndidamente que se ha hecho indispensable a otros. Usted sabe a qué otros me refiero. Hasta hace unas semanas frecuentó la casa del general García Granados y ahí encontró y dio felicidad. ¿Por qué se alejó de ella sabiendo que se le extraña? Doctor José Martí, perdone su buena merced, pero tenemos orden que nos acompañe y luego, luego. ¿Que los acompañe? ¿A dónde? Pues eso sí no tenemos órdenes de decírselo. ¿De qué se trata? No diga su buena merced que somos tramados, pero este es asunto del doctor y ya se lo explicarán muy claro. Allá afuera está el coche para que no tengan que caminar. hay que ir. ¿Dónde? Vaya, vaya, vaya usted. Usted es testigo de este incalificable atropello, señor Izaguirre. Sí, señor, pero hay que ir. A ver, nos la acompaña, doctor, y vámonos. Estás mal servido, amo. Aquí tiene el doctor. ¿Verdad que le perdona a este viejo que tanto lo quiere haberlo hecho traer? Déjeme darle un abrazo, hijo mío. Créame que ahora me hace gracia el procedimiento empleado por usted, general García Granados. Precisamente se trata de mi hija, de María. Yo no sé hasta qué punto un hombre que puso siempre su honor por sobre todo en la vida pueda llamarle a usted y hablarle como lo hago. María ha sufrido inmensamente desde que usted se alejó de esta casa y su mal se ha agravado. Acaba de verla el médico y no sé cómo pude resistir la verdad. De seguir así tiene contados sus días. Daría mi vida por salvarla, general. La quiero tanto. que hace tiempo le habría pedido de rodillas a usted su mano si yo fuera libre. Pero usted no es casado. Antes habló usted de honor, general. Yo invoco el mío porque empeñé mi palabra y a ella me debo. En este caso no puedo ni debo decir nada más. solo le pido porque no afecta su deber que sea piadoso con ella. no afecta con ella. Gracias. Yo sé que debería contenerme y que me debo a un elemental pudor de mujer. He pasado las noches en vela esperándote en mi ventana. He tratado de ocultar mi necesidad de verte. Nunca sabrás cuánto he sufrido de no verte. Hoy no puedo más. Te quiero. Y solo espero una palabra tuya para entregarme a mi destino. Así para seguirte vayas a donde vayas. Y ni la pobreza ni la persecución me separarán de ti. Sé que te debes a tu causa de Cuba y desde que lo sé, esa causa es mía. Yo seré la que nada te reclame. La que vaya en voz de ti como tu sombra. Pisando tu dolor de patria por todos los caminos. Eres la gloria de mi vida, María. Y no tengo con qué pagarte tanta devoción. Timia, ¿dónde vas e iremos juntos? Lucharemos en Cuba y si te matan no morirás solo. María, si ahora mismo Dios me diera elegir la mujer de mi vida, esa mujer serías tú. Desgraciadamente, no soy libre. Me pertenezco a otra mujer y para mí el deber carece de límites. Lo de menos sería pedirte que te fueras a cumplir con tu deber. Lo demás, tú lo sabes, es que moriré queriéndote porque sin ti no quiero vivir. Te quiero, María. Y antes que hacerte sufrir, preferiría la muerte. No me asusta morir porque sin ti estoy muerta. Me quieres, Pepe. Ya te lo dije. Más que a mi vida. Entonces, puesto que otro deber se interpone entre nosotros, moramos juntos. María. Vámonos a un pueblo cualquiera, el que más te guste, entre tejados rojos y palmeras. Ahora mismo, Pepe. Y acabemos juntos. No. Primero moriría yo sola mil veces que pensar en arrastrarte conmigo. Tienes una misión y un compromiso que cumplir y debes cumplirlos. A mí me basta con saber que me quieres y que siempre seré un recuerdo en tu vida. Eres la más noble y extraordinaria mujer que he conocido, María. Amarázame. Déjame latir de tu corazón. Perdón. para no verte ir.